Música Buenas noches, bienvenidos. Arrancamos este especial de Venus Presenta dedicado a todo lo que veíamos y vivíamos en San Bernardino, calor 105. Un momento de magia, música, amigos y obviamente la mejor música nacional que sonaba en San Bernardino. ¡Quita pena! Y además Bohemia Urbana y Entre Hojas, bandas locales que ponían su ritmo a Sanber de la mano de Venus Media. Música Ey, si me caes muy bien, oh, 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 ey, 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 si me caes muy bien, oh, 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 Como respirar aire puro en la mañana, como mojar mi pata en el agua, como musiquita que levanta. Ey, si me caes muy bien, oh, oh, ey, 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 si me caes muy bien, oh, 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 No hay que dejarse llevar, no vamos a marear, si no das pa' manejarnos, podemos quedar, igual el día está como pa' caminar, Y estrellarme, estrellarme en tu palada. Oh, 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 cómo agarrar juguete de piñata, de que chuta y nadie ataca, de que hablan y no está. Porque el amor se transmite aunque no haya señal Porque el amor se transmite aunque no haya señal Porque el amor se transmite y se transmite Hey, si me caes muy bien, oh, 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 hey, 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 hey Y si me caes muy bien, oh, 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 hey, 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 hey? Canciones bonitas caminar sin risa, sabiendo que al llegar a casa no esperan con comida calentita Comienza calentita, oh, oh, oh Para abrazar si después de mucho, no, volvemos a encontrar y celebrar El poder de Don Buenas Juntas Vení con lo que tengas, nos van a poder bajar Porque el amor se transmite aunque no haya señal Y es que el amor se transmite aunque no haya señal Aunque no haya señal Porque el amor se transmite aunque no haya señal Y es que el amor se transmite, se transmite Muchas gracias Uno de los primeros temitas ¿Qué es lo que pasa cuando te dicen la verdad? Yo vengo a curarte el corazón con melodía que te voy a cantar Esto es musiquita pa' ti na' más Esto es musiquita pa' ti na' más No sabía que te estaba buscando y llegaste vos Con tu manera de andar, con tu manera de decir siempre que no No sabía que te estaba buscando y llegaste vos Carita de no querer, saber nada de nada y vámonos Uuuuuh 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 Pasándola mal si voy yo combinamos mal que el agua y el aceite Nos vamos a dar la alegría María, vámonos Nos vamos a Brasil a ponernos un puentito de coco en la playa Vamos pa' España a bailar un flamenquito bueno Vamos a darle colorcito nuevo Yo propongo apagar el despertador en la camita voy yo Y seguí la misma dirección cuando se esconda el sol, buscar amor bajo la luna De la luna De la luna De la luna De la luna Y si estoy siempre para vos, sentado al lado tuyo encontrarás calor, sabré Oh, soy mi sol Oh, soy mi sol Oh, soy mi sol Oh, soy mi sol Vámonos 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 Muchas gracias ¡Fuerzo el aplauso! ¡Feliz Navidad! Y pro pro Reyes Magos Flores Flores Me regalan las palmas ¡Vamos gente! Ah Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Escucha esta canción y deja tu cabeza libre de impuestos y deuda La vida también buena, te invito a disfrutarla Escucha esta vaina que sale del corazón Mi libertad me la fumo, ya lo dije una vez Me hago uno con el humo, representando musicalidad en cada verso Somos los que al vino lo volvemos añejos Vomitando flores debajo de un árbol Vomitando flores Dale André Encontré el estilo, el alarido que mató a la moda Y muchos se pelean por falsas coronas Y eso para mi sé, yo canto con todas mis cicatrices Para que la gente se identifique A veces estamos bien, a veces estamos mal Pero estoy con mi hermano sonando detrás Nada no puede parar, hay que festejar Se quita tus platos lindos y el mantel de mamá La noche es pura fiesta Vamos a bailar hasta que oscurezca Hasta que oscurezca Si estamos así, contentos, bien puestos Representando a todos los que sueñan despiertos Los que vuelan con los pies en la tierra Que ríen aunque existan problemas Que saben lo que es compartir El humo que me lleva hasta ti 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 Escucha esta canción y deja tu cabeza libre de impuestos y deuda La vida también buena, te invito a disfrutarla Escucha esta vaina que sale del corazón Mi libertad me la fumo Ya lo dije una vez Me hago uno con el humo Representando musicalidad en cada verso Somos los que al vino los volvemos añejos Vomitando flores Escucha esta canción y deja tu cabeza libre, libre, libre Vomitando flores Vomitando flores Tu amor es como musiquita de ascensor No molesta, dura poco, acá me bajo yo Nada de compromiso Si lo nuestro dura un piso Arreglate la corbata, me dijo Tu amor es como musiquita de ascensor Tu amor es como musiquita de ascensor No molesta, dura poco, acá me bajo yo Nada de compromiso Si lo nuestro dura un piso Arreglate la corbata, me dijo Tu amor es como musiquita de ascensor Hay momentos que no quieres que se vaya a amar Cuando algo empieza estamos lejos de la rutina Capaz sea eso lo que no desafina A ver si está bueno subir y bajar El silencio no más Disfrutar del paisaje Y llevar su buen recuerdo Del viaje El viaje Tu amor es como musiquita de ascensor No molesta, dura poco, acá me bajo yo Nada de compromiso Nada de compromiso Si lo nuestro dura un piso Arreglate la corbata, me dijo Tu amor es como musiquita de ascensor Bien, 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 hicimos contacto visual Si tu vida es subida, no me quiero bajar Toquemos el botón de alarma Si te muestro como pierdo, yo pierdo la calma Cuando miro, cuando te miro Cuando tengo ganas de morderse hasta el ombligo Ombligo Tu amor es como musiquita de ascensor No molesta, dura poco, acá me bajo yo Nada de compromiso Si lo nuestro dura un piso Arreglate la corbata, me dijo Tu amor es como musiquita de ascensor Gracias gente, somos Quitapena Gracias a la familia de Venus por hacernos un lugar acá Nos vemos pronto Tu amor es como Tu amor es como Tu amor es como musiquita de ascensor Tu amor es como Tu amor es como Si lo nuestro dura un piso Arreglate la corbata, me dijo Tu amor es como musiquita de ascensor Nada de compromiso Si lo nuestro dura un piso Arreglate la corbata, me dijo Tu amor es como Tu amor es como musiquita de ascensor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!